Música Invitamos a pasar a la licenciada Dulce María Victoria Yev Doctora Dulce María Victoria Yev Música Música Doctora, en el expediente está bien, es en el listado que salió mal Bueno, bienvenida y buena tarde Dulce Josefina, Dulce Josefina Sí Yo creo que tú eres la única persona que me llama Dulce Josefina Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre Pasados los cinco minutos entramos a la tanda de preguntas Hasta quince minutos Si alguna pregunta le molesta, se puede abstener de responderla Puede hacer uso de la palabra Buenas tardes, licenciado Danilo Medina Sánchez Excelentísimo Presidente de la República Y Presidente de este Honorable Consejo Buenas tardes, honorables consejeros Soy Dulce Josefina Victoria Yev Abogada desde hace 34 años Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo No voy a hablar de mi hoja profesional ni de vida Porque ya en otras ocasiones he estado He estado siendo evaluada por este Honorable Consejo Agradezco la oportunidad De haber sido excluida Digo, de haber sido incluida Para optar A ser uno de los evaluados En la Suprema Corte de Justicia Estoy convencida De que la justicia dominicana Ha pasado por diferentes fases La primera fase fue en el 1997 La segunda en el 2011 Ambas trajeron conquista A la justicia dominicana Atrás se quedaron Los habeas corpus Atrás se quedaron El divorcio al vapor Atrás se quedó La falsificación de certificado de título Pero no menos cierto Que es urgente Que se inicie La tercera ola de reforma judicial La sociedad está pidiendo Que se brinde Una justicia Confiable Independiente Oportuna Eficiente Pero hay muchas situaciones Que resultan Somos una media isla Tenemos muchas situaciones Económicas Que no permite Que el poder avance Como Se necesita Pero si tenemos que hacer Esa lucha De esa reforma Necesitamos Tener seguridad jurídica Para lograr Que las inversiones Los inversionistas Extranjeros Los empresarios Los emprendedores Crean en este poder Nosotros Cada ciudadano Debe velar Porque nuestro país Sea Un país seguro ¿Qué le propongo Si llego a ser Un juez Elegido Para esta honorable Suprema Corte De Justicia Entiendo Que hay que trabajar El tema De la mora judicial Hay que eliminarla En todos los tribunales Del país Pero cuando se habla De eliminar La mora judicial Honorables La justicia Necesita Tener un mejor Presupuesto Porque los servidores De este poder Tienen que Atener su aumento Tienen que tener Su seguridad Hay muchas situaciones En el poder judicial Que pueden ser salvadas Si tenemos Si tenemos un poder judicial Fortalecido La delincuencia Va a mermar Doctora El tiempo se agotó Hace un ratito Pero Use dos minutos Adicionales Para completar Su intervención ¿Qué persigo De que el poder Judicial El poder judicial Tiene que actuar Al margen De los intereses Políticos Y partidarios Los jueces Deben De fallar Conforme Al interés General Y no es Al interés Particular Hay que reinventar El poder judicial No es Que estemos En una situación Crítica Porque cuando Participo En playas Extranjeras Me doy cuenta Que nosotros Tenemos una buena Legislación Que nosotros Tenemos Jueces Muy preparados Pero Como pequeña Isla Debemos De cuidarla Muchas gracias Gracias Preguntas ¿Quién quiere hacer Preguntas? Magitrado Jean Alain Gracias Señor Presidente Buenas tardes Licenciada De ser Escogida Como Miembro Juez De la Suprema Corte De justicia En términos Prácticos ¿Cuáles serían Medidas Que tendría Bien A sugerir Y a compartir Con los demás Miembros Para que pueda Mejorar Ese sistema De justicia Como usted Lo ha planteado Anteriormente Medidas Concretas Hagamos Esto Recordando siempre Que es un cuerpo Colegial Veo con mucha Tristeza Como los Actores Del poder Judicial No se Sientan En la mesa Para llegar A Tener Un Buen Desempeño ¿Por qué Ustedes Como Ministerio Público Atacan Y por qué Los jueces Atacan El Ministerio Público ¿Por qué No sentarnos ¿Por qué No llegar A un Entendimiento Si somos Parte De un Mismo Poder Si la Sociedad Necesita Que todos Nos pongamos De acuerdo Entiendo Que podemos Tener un País Mejor Si llegamos A tener Un buen Manejo De todos Los actores Del Poder Judicial Un Solo Comentario En Los Veintitantos Años De ejercicio Que tengo Creo Que es El Momento Donde Más Armonía Hay Entre Ministerio Público Y Poder Judicial Y Todos Estar De Acuerdo En Cualquier Ámbito Cualquier Poder Cualquier Institución El Todo Absoluto No Siempre Se Logra Pero Creo Y así Lo Comparte Y lo Expresado También El Magistrado Pero Muchísimas Gracias Gracias A usted Pregunta Alguien Más Pregunta No Más Pregunta Muchísimas Gracias Y suerte Gracias Más 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 CC por Antarctica Films Argentina